Hola, soy Jey, y pues ya es diciembre, así es que no les sigo el juego a la ocasión. Si nos siguen en Instagram, les he estado subiendo varias cosas, y pues ahí les dije como que qué video se viene. Bueno, ya pasando al tema. La mejor super heroína es... ¿no? Por supuesto, es Wonder Woman. Fue creada a inicio de los años 40, y desde entonces es la única super heroína que va para las 800 grafas. Sin contar sus cómics con Batman, Superman y muchos otros spin-offs. Como ya falta poco para el estreno de Wonder Woman 1984, pues creo que era momento de traerle 17 datos y curiosidades sobre esta gran amazona. La Mujer Maravilla fue creada por el psicólogo William Moulton Marston. Y es el inventor del primer detector de mentiras, que sirvió para la creación del polígrafo por parte de John Augustus Larston. Por lo que no es de extrañar que la heroína tenga entre sus armas un lazo que obliga a decir la verdad. Aunque... El lazo de la verdad no estaba entre su arsenal al inicio, sino que se lo ganó en Sensation Comics número 6, un año después de su primera aparición en All Star Comics, el cual salió a la venta en junio de 1941. Volviéndose la primera super heroína en la historia de los cómics. William Marston, fuertemente influenciado por su esposa y su amante, no me voy a meter en esta relación de tres, pero si quieren saber más pueden ir a ver la película Profesor Marston and the Wonder Woman. Bueno, siguiendo. William Marston pensó que la Mujer Maravilla debe ser una super heroína pacifista con la fuerza de Superman. Aunque... Brian Azarello y Cliff Chiang en su round de los nuevos 52 decidieron que se volvería la diosa de la guerra después de que matara a Ares, para obtener sus poderes. Pero hay una justificación para eso. Era para que Freespun lo hiciera primero y se volviera más poderoso. Si esto no fuera suficiente para Azarello, también cambió su historia de origen. En un inicio, Marston planteó que su madre, Hipólita, la había creado moldeándola en barro pidiéndole a Zeus que le diera vida. Una historia que se lee como que Diana es un ser totalmente puro al haber nacido así. Ahora, su historia de origen es la misma que vemos en la primera película protagonizada por Galgado, donde Zeus le había sido infiel a Hera con Hipólita para que naciera una semidiosa. Hablando de Hipólita, en la retrocontinuidad la volvieron la primera mujer maravilla, cambiándose el nombre a Diana, porque ya nadie se llamaba Hipólita, así que sería un poco raro, ¿no? Además, con este retcon explicaron por qué en la isla Paraíso tienen un traje con los colores y la iconografía de los Estados Unidos de América, de los EUA. Bueno, ya vimos cómo Diana se volvió la diosa de la guerra, aunque para Rebeard eso se desvintió, ya que había sido solo una ilusión. Pero sí fue la diosa del trueno, al menos por unos minutos, ya que en el enfrentamiento de DC contra Marvel, Thor pierde al Mjolnir, el cual va a caer frente a Wonder Woman. Y al levantarlo se volvió la diosa del trueno, pero lo dejó de lado porque con el martillo no tendría una pelea justa con Ororo Monroe Storm. Pelea que terminaría perdiendo. Este mega crossover entre compañías terminó con la fusión de los dos universos para crear Amalgam, donde las dos heroínas se fusionaron para dar paso a Storm de Amazon. En la historia de origen de este nuevo personaje, Ororo fue encontrada por Hipólita a la deriva. Tomándola como su hija, la entrenó y años después viajó a Estados Unidos para volverse la líder de la JLX. Todo el mundo sabe que Stan Lee es uno de los pilares de Marvel, pero lo que pocos saben es que trabajó en DC, en una serie de cómics donde reimaginaba a los superhéroes de esta editorial, dándoles su estilo. Y este fue el caso de Wonder Woman. En esta tierra, la Mujer Maravilla no era griega, sino peruana. A María Mendoza se le otorgaron sus poderes por parte del dios Sol Manco Capac, después de que un grupo de buscadores de tesoros mataran a su familia. María Mendoza no es la única Mujer Maravilla sudamericana, ya que en el 2021 DC sacará Future State, un evento donde veremos a nuevos personajes tomar el manto de viejos superhéroes. Yara Flor es una indígena brasileña del Amazonas que emigra a los Estados Unidos. Pero a diferencia de Diana, que es una diosa tratando de ser humana, Yara es una humana que irá aprendiendo a ser una diosa. Future State se estrena el próximo año, así es que esperan nuestra review, pero lo que no tienen que esperar es a suscribirse si es que les gusta nuestro contenido y a compartir nuestros dedos para que si la comunidad de caminantes de tierras infinitas siga creciendo. Regresemos con Diana, pero a la de la tierra conocida como Injustice. Y es que, a diferencia de lo que muchos podríamos creer, Wonder Woman fue la primera aliada de Superman para conquistar el mundo luego de que el kriptoniano fuera engañado por el Joker para matar a Riesling. ¿Saben por qué la película de Wonder Woman lleva el subtítulo de 1984? Esto es debido a que las películas de los superhéroes basadas en los cómics llevan en el cine desde 1951 con Superman y los hombres topo. No fue hasta 1984 que llegó la primera película protagonizada por una superheroína. Y aunque no fue la mujer maravilla, sí fue protagonizada por una mujer tan poderosa como ella, Supergirl. Antes de la primera película protagonizada por Gal Gadot se rodaron dos películas para televisión. La primera protagonizada por Cattie Lee Crosby, una película que no gustó mucho debido a que cambiaron desde el traje a uno que le hacía parecer motociclistas de acrobacias de riesgo, pero sobre todo porque era rubia. Así que, para el próximo año decidieron contratar a Linda Carter para que protagonizara un reboot. A esta nueva película la llamaron la nueva y original Mujer Maravilla. Un nombre muy original, pero sí muy claro, ya que calcaba el origen del cómic casi al pie de la letra. Tan grande fue el éxito de la película que la ABC pidió que se creara una serie de televisión, la cual duró desde 1975 hasta 1979 en emisión. Volviéndose, ahora sí, la primera super heroína en tener su serie televisiva. Tan grande fue su influencia que probablemente si le preguntes a tus familiares mayores, o o sea, me refiero a mayores a ti, ¿quién es la actriz que le da vida a la Mujer Maravilla? Muy probablemente te responda que Linda Carter. Y esto lo confirmo porque yo lo he preguntado y sí. Bueno, espero que estos 17 datos les hayan servido. Me gustaría saber cuál es su super heroína favorita y me gustaría saber cuál de estas tres mujeres maravilla del live action ha sido su favorita. Que la película ya viene, así es que creo que estos datos sí ayudan un poco. Creo que ya han sido de su interés y muchas gracias por haber visto el video. Entonces creo que eso es todo por mi parte. Yo soy Gigi y esto fue Tierra Bono. Bye, bye. Entonces espero que los esperen con ansias y si no, nos vayan a seguir a Instagram porque pues ahí les subo varias cosas. Sí, estoy intentando ser más activa. No, 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 no.